Con el propósito de mejorar la convivencia entre los actores de la movilidad, la Secretaría de Cultura Ciudadana desarrolla campañas de convivencia. Con la finalidad de fortalecer el comportamiento responsable y fomentar la sana convivencia en los actores de la movilidad vial en el municipio de Pasto, la Subsecretaría de Cultura Ciudadana se encuentra desarrollando la campaña denominada Ponte en mi Lugar. Estamos hablando con los ciudadanos, con los ciudadanos que se transportan en motos, que se transportan en carros y que los dejan mal parqueados en las aceras. Ya este es un comportamiento recurrente, entonces estamos trabajando en ello para concientizar a la comunidad de que estamos compartiendo un espacio colectivo y de que los andenes son para la gente. Hoy hicimos un trabajo en la avenida Colombia, en la avenida Boyacá y muy contento porque cada vez comprobamos más que a través de la pedagogía, a través de la educación, los ciudadanos pueden reflexionar sobre cómo se están comportando en el espacio público. Yo creo que es un muy buen balance, seguiremos haciéndolo en diferentes calles, en avenidas de nuestra querida gran capital. A través de actividades de las cuales fueron partícipes conductores de motocicletas, vehículos y peatones, se reconoció la importancia de no invadir los espacios peatonales y respetar las señales de tránsito. Parece una excelente campaña porque de alguna manera están educando a los ciudadanos y a la gente que habita por estos lugares para que no entorpezcan al peatón. Y todo mundo sabe que los vehículos deben ir a un parqueadero, la calle y los andenes no son parqueadero. Entonces hay que respetar, de esa manera se van a evitar miles de problemas, muertes y muchas cosas más. Por su parte, los infractores y demás ciudadanos que formaron parte de los ejercicios de toma de conciencia, reconocieron la importancia del respeto hacia los demás actores viales, los espacios en los cuales debe movilizarse cada uno y de igual manera las señales de tránsito.